Buenas noches, permanece la influencia de altas presiones sobre el territorio cubano en superficie, pero los niveles altos de la atmósfera, las condiciones van tornándose algo favorables para que ocurran ya actividades de chubascos y tormentas eléctricas, no solamente hacia el interior de la zona oriental del país, donde ya a esta hora se han desarrollado algunas áreas desde las provincias, desde Santispíritu, Ciudad Babila, prácticamente hasta la parte más oriental de la Chipiela, también en el occidente, sobre todo en la provincia de Pinal de Río, una tendencia que se va a mantener durante el día de mañana, incrementándose la probabilidad de lluvias en gran parte del país para horas de la tarde. El amanecer será con poca nubosidad en gran parte del territorio, parcialmente nublado, sobre todo en zonas de la zona oriental del país, donde en localidades de su costa norte puede ocurrir de manera ocasional algún chubasco aislado durante la primera parte del día. En la tarde se incrementa la probabilidad de lluvias en gran parte del país, tendremos algunos chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional, que serán más numerosos en localidades de la región oriental. Las temperaturas van a tener poca variación, los valores mínimos para esta madrugada estarán entre los 20 y 23 grados Celsius en gran parte del territorio nacional, solamente superiores en algunas localidades costeras e inferiores en algunos puntos del interior de la parte occidental. En la tarde tendremos temperaturas máximas entre los 31 y hasta 34 grados Celsius, que pueden ser superiores sobre todo en zonas del interior y sur de la porción oriental de la Chipiela. Los vientos van a ser variables débiles durante la mañana. En la tarde se pondrá el régimen de brisas hacia zonas costeras. Esto va a favorecer una mayor sensación de calor y da lugar también que tengamos pocos oleajes en la costa norte del centro, en el oriente del país, desde Cabo Cruz a Punta Maicí y la mar tranquila para el resto de los litorales. Y bueno, en los próximos días se mantiene esta tendencia a un aumento en cuanto a la probabilidad de lluvias. El resto del fin de semana, numerosas lluvias durante la tarde en gran parte del territorio nacional, sobre todo hacia localidades del interior, que se mantendrá comenzando la próxima semana durante lunes y martes. Los valores de temperatura extremas, muy poca variación, mínimas entre 21 y 23 grados y las máximas por encima de los 31 y hasta 34 grados Celsius, sobre todo en localidades del sur oriental. Así que para mañana, chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde en gran parte del país, principalmente en zonas de la región oriental, donde van a llegar a ser más numerosos. A usted, le deseo que pase una feliz noche y hasta mañana.